Hola, mi nombre es Nicarández y el mío Faina Curbelo. Y bueno, siéntete bienvenido a estos videos en los que vamos a compartir nuestra propia experiencia y dinámica de relación en la que nos hemos sentido inclinados a mirar en profundidad los conceptos de relación y a ponerlos al servicio de todos aquellos que quieran mirar junto con nosotros pues esas ideas que nos hemos creído en torno a las relaciones y que hoy pues estamos inclinados a mirar de otra manera. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy curioso que se titula la monogamia como práctica espiritual. Te voy a compartir un poquito cómo es que esa idea surgió. Por lo general, nosotros consideramos la monogamia como algo que es culturalmente correcto o como una obligación, como un valor cultural. Sin embargo, lo que no nos damos cuenta es que cuando se pone la monogamia en práctica desde esa perspectiva lo que hay es un conflicto interno que se genera que por lo general, no siempre es así, pero por lo general eso es lo que lleva inclusive a relaciones, digamos, cometer adulterio. Pero no es porque simplemente era monógamo, es que no entendieron el propósito de lo que es la monogamia. Entonces vamos a empezar a mirar esto un poquito, vamos a explorarlo un poquito más. Nuestra identidad, nuestra verdadera esencia que es paz es algo que tiene que ver cuando la mente está identificada con un espacio que sabe que no soy este cuerpo, que no soy esta diminuta parte de la totalidad, digamos, necesitada. Tú sabes que la relación por lo general se basa en dos partes de la mente que se creen necesitadas por eso uno se siente atraído hacia el otro porque cree que el otro de alguna forma provee lo que a mí me falta. Pues claro, mi deseo hacia otra persona, mira qué curioso, no es mi deseo hacia otra persona, es mi deseo por el mundo. ¿Ves la diferencia? Mira qué sutil. Aquello a lo que yo me siento atraído a ese objeto, para efectos de esta conversación le llamaremos relación de pareja, pero puede ser cualquier otra cosa. Cualquier cosa en el mundo que yo crea es la causa de mi felicidad, es el objeto que yo voy a perseguir, eso que deseo, pues obviamente es una representación simbólica de que yo todavía deseo el mundo. Desear el mundo es otra forma de decir deseo sentirme culpable. En otras palabras, digamos, hay una mujer, en mi caso, que si por alguna razón me siento atraído a, yo le llamo estoy enamorado, o yo le llamo la deseo, pero no le llamo lo que realmente es siento culpa inconsciente y se la quiero proyectar a esa imagen, ¿ok? Para que entonces yo me haga creer que es esa imagen la que me hace sentir así. ¿Ves el juego? Pues qué pasa, cuando uno entra en una relación de pareja consciente, que está dispuesto a liberar el miedo, la culpa inconsciente, el deseo por el mundo, el objetivo no es desear esa pareja, el objetivo es prácticamente que llegues a un punto que ya no la desees, porque entonces ya tu atención deja ser en la pareja, deja ser en el mundo, deja ser en el objeto y vuelves a traer la experiencia a la presencia, que es lo que realmente todos queremos, esa paz que deseamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde ese contexto, el regalo que la monogamia nos enseña o nos ofrece es ver dónde yo todavía deseo el mundo, porque estoy con una relación, esa persona, digamos, al principio hubo ese deseo, culpa inconsciente proyectada, enamoramiento, como quieras llamarlo, pero cuando eso se cae, ¿verdad? Porque ya ese objeto no puede satisfacerme o no puede darme lo que yo originalmente creía que iba a derivar de ello, ya empiezo a creer que no deseo ese objeto. Y es verdad, no deseas ese objeto porque ya no tiene polaridad, ya no tiene eso que yo tanto, o sea, eso que yo creía que iba a derivar de ello. Entonces, lo que el sistema de pensamientos del ego hace dice, ah, entonces significa que esa persona no es con quien deberías estar, o esa persona no es la que es. Entonces, yo veo la culpa inconsciente, que estaba escondidita por un tiempo, porque esta pareja me dio lo que yo creía que necesitaba por un tiempo, tuvimos las experiencias y esto, y ahora se dirige hacia otro objeto, que para efectos de relación sería otra persona. Entonces, ahí es donde entra un conflicto muy fuerte, porque por un lado yo digo, hum, mira qué curioso, estoy con la mujer que amo, porque hay mucha compatibilidad, hay mucha comprensión, ¿verdad? Pero no la deseo, creyendo que es la mujer la que no deseo. No, lo que pasa es que yo creo que no deseo esa mujer, porque ahora encuentro otra parte del mundo, que es otra mujer, digamos en este caso, que yo creo que deseo. De nuevo, culpa inconsciente redirigida de esta, hacia la otra, redirigida de aquella donde no hay polaridad ya, porque ya se consumó esa polaridad, y se redirige a otra. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto es un conflicto muy fuerte, si yo no soy consciente del propósito de la relación. Si el propósito de la relación es perdonar, entonces, ¿qué ocurre? Cuando el deseo hacia esa otra persona surge, que es simplemente culpa inconsciente proyectada hacia otro objeto, si yo no aprovecho esa experiencia para perdonar, ¿ok? Entonces, el sistema de pensamientos del ego, con su lógica que la cultura nos ha enseñado, la cultura te dice, tú solo puedes estar en una relación con una persona si la deseas. Si no la deseas, entonces no hace sentido estar ahí. Y como lo compramos, ahora me siento culpable, siento conflicto, porque amo a esta mujer, pero deseo a esta otra. Que en realidad es otra forma de decir, amo a esta mujer, porque amor es lo que soy, pero todavía deseo el mundo. Y como ya esta no hay polaridad que represente el mundo, ahora esta sí. Pues, ¿qué ocurre? Al yo haber comprado eso, siento dolor, siento tristeza, porque amo a esta mujer, pero no siento nada, y me autoconvenzo, digo, no estoy enamorado. ¿Qué significa eso? Que ya esto, que representaba el mundo para mí, la separación de Dios, ya no está ahí, y me siento triste, me siento mal. Eso genera una culpa grandísima, porque yo veo que quiero a esta persona, digamos, la amo, porque es parte del amor, el amor es simplemente lo que es. Hay otro video que hicimos que se titula Enamorados, ¿cómo era? En amor a dos. En amor a dos, lo puedes ver en otro momento, y mira el conflicto que se genera. Entonces, yo como estoy tan convencido, que seguramente tengo que irme con la otra, porque la otra es la que deseo, que simplemente la culpa inconsciente esté circulándose de nuevo, porque ahora yo dejo a esta, paso un proceso de dolor muy grande, porque ya no estoy con la que yo al principio quería, y compartimos tanto, y ahora voy a este otro objeto, que es el que supuestamente me hace sentir, de cierta manera, culpa inconsciente proyectada acá, y después de tiempo, con este otro objeto, me di cuenta que se repite la historia de nuevo. Hasta que llega un momento, después de estar comprobando diferentes objetos, de querer el mundo en tantas diferentes formas, es cuando finalmente estoy listo, para sanar la culpa inconsciente. Entonces, en ese sentido, la monogamia es un proceso bellísimo, para sanar toda la culpa inconsciente. No porque yo tengo que estar con esa pareja, porque me lo dice la cultura. No, no, no. Es porque ahora, cuando sale el deseo hacia otra experiencia, en este caso, hacia otra persona, yo puedo volver a recordar, que yo puedo tomar un paso hacia atrás, y experimentar el deseo inocentemente, pero quitándole todo el contenido. Y ahí es donde me doy cuenta, más y más, que ese deseo estaba surgiendo, porque todavía hay recodo de un deseo que tengo por el mundo. Es otra forma de decir, mi deseo de sentirme separado de Dios, que eso es lo que me hace sentir culpable, me hace sentir mal, y lo proyecto hacia todo. Cuando la polaridad de esta otra, se va cayendo a raíz del perdón, ahí vuelves a mirar a la pareja, con quien originalmente emprendiste el camino, y te das cuenta, wow, qué bien me siento en esta relación, porque estoy en paz, no hay deseo. Lo que hay es amor, lo que hay es tranquilidad. Y ese es el objetivo, eventualmente, cuando puedes mirar el mundo desde esa perspectiva, donde todos esos deseos se proyectan en diferentes maneras, no solo en desear a otra persona, inclusive desear de que mi pareja cambie. Si mi pareja cambiase su comportamiento, sería feliz. Mi deseo en ese caso, mi deseo es que mi pareja cambie para yo ser feliz. ¿Ves cómo estamos revirtiendo causa y efecto? Ahora vamos a utilizar, para efectos del tema de hoy, la relación monógama, con ese propósito. Ya no es cuestión de si estoy con ella o no estoy con ella, es irrelevante, o si me gusta, o si me gusta la otra, eso es irrelevante. Ahora es darme cuenta que si yo de verdad quiero ser consciente del verdadero amor que soy, el amor puro, sin deseos, o sea, simplemente el amor que es la paz que está en mí, que es la que yo extiendo a mi pareja y a todo, utilizo ahora conscientemente todos esos deseos que yo tengo hacia aparentemente otras personas, porque ya esta supuestamente no me hace sentir así, de nuevo, no es el mundo el que te hace sentir, es la culpa inconsciente proyectada hacia un objeto que da la apariencia de que me siento de cierta manera. No es la mujer la que incita la excitación a mí, es la culpa inconsciente en mí que se la proyecto a la mujer, y ahora yo creo que es la mujer la que me hace sentir así, cuando en realidad siempre estuvo desde un principio en mí. Y eso viene de la creencia una vez más que estoy algo separado de mi fuente y que el mundo tiene algo de valor que ofrecerme. Cuando empiezas a quitarle ya todo el poder al mundo, entonces empiezas a experimentar esa paz y ese verdadero amor en relación. Entonces ya tú no deseas a tu pareja, tú amas a tu pareja, porque aquello que deseas quieres que sea tuyo, aquello que amas quieres que sea libre, porque si es parte de ti, la libertad que le ofreces a tu pareja es la libertad que te ofreces a ti mismo. Por consiguiente, esa libertad no es una cosa que yo intelectualmente digo voy a sentirme libre y le voy a dar su libertad. No, porque esto es culpa inconsciente escondida muy arraigada en los cañones de la mente. Lo que sí voy a hacer es permitir que el deseo surja para invitar a otro maestro en mi mente, que eso es otra forma de tomar un paso hacia atrás, y mientras ese deseo surge y la mente está tratando de justificarlo con historias, wow, me siento así porque esta persona me hace sentir así o lo que sea, puedo ahí profundizar en el perdón. Cuando eso se deshace, me doy cuenta una vez más, claro, yo lo que siento por mi pareja es lo que siento por mí, el amor que siempre estuvo en mí, que no depende de esa persona, simplemente es una expresión de lo que soy. Y así es como la monogamia se convierte en un camino preciosísimo para liberarte de la culpa inconsciente, para que seas una vez más consciente del amor de Dios que hay en ti, que no necesita a nadie, que simplemente quiere extenderse por naturaleza de lo que es. Muchas veces, cuando sentimos ese deseo por el mundo, por otras personas, por determinadas situaciones, en este caso estamos hablando en el término de la pareja, nos sentimos atraídos por otra persona. Una buena pregunta es ¿quién se siente atraído? ¿Vale? Cuando yo me pregunto ¿quién se siente atraído? me permito ponerme en una posición neutral de observadora de la experiencia. Ya sé que como mente una que somos, como unidad que somos, estamos experimentándonos de dos formas. O bien como esa unidad, como esa conciencia unida a todo, o bien como un fragmento, una parte de esa conciencia. Cuando yo me experimento como parte, me aparece la necesidad de unirme. Pero no me puedo unir en la forma. La forma no me ayuda a sentir la unidad. Por eso siempre estoy buscando y nadie puede satisfacerme. Porque cuando yo busco el estado de amor que soy, de plenitud, de sentirme íntegra, completa, feliz, y trato de buscarlo en la forma, y parece que nunca, nadie puede darlo. Y esta es la buena noticia, nadie te lo va a dar. Porque cuando tú te experimentas como persona, la persona, por definición, el fragmento, por definición, nunca podrá experimentar el todo si se percibe como fragmento. Solo puedes experimentar ese estado de integridad, de plenitud, de amor, de unidad, cuando te percibes a nivel de la mente, no cuando te percibes a nivel de la forma. Entonces, cuando esto empieza a comprenderse en tu experiencia diaria, en tu día a día, la monogamia, como tantas otras cosas, se convierte en una práctica espiritual, se convierte en una toma de conciencia permanente de cuán fácilmente me distraigo de la verdad y me identifico con el fragmento, me identifico con el cuerpo, me identifico con el yo, me identifico con Faina. Y Faina tiene un montón de deseos y un montón de necesidades. Porque, claro, es un pequeño fragmento, una pequeñísima parte del todo. Claro que está llena de carencias y entonces busca completar y llenar esa carencia afuera, en el mundo. Por eso decimos y a través de un curso de milagros y de todas las enseñanzas que hay que soltar el mundo. Porque en el mundo no está lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando a Dios y eso no es una experiencia que pueda darte la forma. Eso es una experiencia de contenido. Es una experiencia que se vive a nivel de la conciencia, a nivel de la mente una, no a nivel de la forma. Por eso toda nuestra búsqueda en la forma está destinada al fracaso. Y por eso tiene un fin. Porque podemos correr y correr y probar y probar y probar aquí, allí, 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 donde buscar esa plenitud, ese algo que nos llene, ese amor para toda la vida. Podemos buscar y buscar y nos agotamos porque vemos incluso cuando tenemos una pareja con la que llevamos compartiendo 20, 30, 40, 50 años y podemos y no nos sentimos completos y no nos sentimos íntegros. Dices, pero yo amo a mi pareja. Claro que sí. Porque mientras te percibes a nivel de la forma no hay posibilidad de percibirte íntegro, completo, entero, en amor, pleno. y en ese sentido siempre va a haber una búsqueda, pero la búsqueda es de esa comprensión a nivel de la mente, por eso es una búsqueda interna, no externa. Y cuando ya te das cuenta de esto, ya los deseos no te llevan, no tienen, ¿cómo te diría?, no tienen fuerza para que funcionen como un motor en el mundo. ya no te llevan afuera a buscar la pareja, ya no te llevan afuera a buscar el trabajo, ya no te llevan, ya simplemente te llevan hacia adentro para poder observarlos, para poder comprenderlos, para poder liberarlos y para poder elegir de nuevo a este nivel en el que estoy en este instante presente que efectivamente yo no soy este pequeño fragmento que ahora se está experimentando carente y por lo tanto busca algo para satisfacer esa carencia, sino que yo soy mente una. Esa decisión en favor de la verdad es el propósito de todos los escenarios que la vida nos presenta. El deseo no está ahí para decirte esto no es correcto, vete por aquí. Claro. El deseo está ahí para que puedas observarlo y darte cuenta de que te has identificado con el fragmento, de que te has identificado con la personalidad, con el cuerpo y por lo tanto eres preso de ese sistema de pensamiento. Pero la buena noticia es que tú tienes la llave de esa cárcel. Tú entraste al identificarte con tu cuerpo, con tu personalidad y tú puedes salir de ella al retornar a esa parte de tu mente que siempre está en ti presente y disponible, a esa conciencia que te hace conectar con la verdad en ti, que está a tu alcance en todo momento. Y esto es en corto y de forma muy simple a lo que nos enfrentamos en todo momento, no solo en la relación de pareja, sino en todos los escenarios. Cuando deseo más dinero, cuando deseo un trabajo mejor, cuando deseo que mis hijos sean de cierta manera, cuando deseo, deseo, quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tú piensa, cuando te estás sintiendo mal con este momento es porque te has identificado con la personalidad que quiere cosas. Entonces, la personalidad está diciendo, yo quiero que los niños hagan esto y están haciendo otra cosa y entonces experimento conflicto. No por lo que están haciendo los niños, sino porque has vuelto a identificarte con la personalidad que quiere cosas y que cree que si los niños se comportan de cierta manera, entonces yo me podré sentir bien. Si mi pareja hace o me dice o tenemos una relación de cierta manera, entonces yo me puedo sentir bien, yo me puedo sentir feliz, yo me puedo sentir plena. Esta es la trampa. Y aquí es donde podemos ser cada vez más conscientes. Aquí es donde se nos invita a mirar en otra dirección, a cambiar la percepción y a poner esta realidad que estoy experimentando en manos de otro maestro en términos del curso de milagros Espíritu Santo para que pueda ver la situación de otra manera y pueda retornar a la mente cuerda, a esa parte de mí que está clara de que no soy este fragmento que se percibe carente y necesitado. Claro, y lo que añadiría simplemente para las personas que sienten que están interesadas en este proceso o que creen que están interesadas en este proceso hasta que empiezan a mirar cómo empieza a surgir la culpa inconsciente, recuérdate que el conflicto siempre es interno. ¿Qué significa eso? El conflicto es entre lo que siento, lo que deseo y mi interpretación de ello. Y en momentos, por lo menos en mi proceso, claro, en cada persona es muy diferente, por eso no queremos que utilices un proceso personal como la ley, pero en mi proceso, claro, ha sido una experiencia muy dolorosa. Muy dolorosa simplemente por esta razón. Hay una parte de mí que desea, la verdad, que desea la paz, pero hay otra parte que no es una parte digamos real o una parte que tiene poder sobre mí, es mi deseo inconsciente, la culpa inconsciente que tengo de sentirme separado, mi deseo por sentirme separado, que es el que yo alimento, que todavía desea el mundo. Entonces, cuando uno está pasando por un proceso como esto que experimenta conflicto, hay una frase muy linda en un curso de milagros que te dice el perdón no hace absolutamente nada, simplemente observa. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora en este proceso, de nuevo, una relación de pareja que originalmente empieza con un deseo, mira como Faina estaba compartiendo, que el único problema es el deseo, el yo quiero. La vida te presenta como una experiencia, esa es la realidad, para efectos de este lenguaje. Sin embargo, el conflicto que yo tengo es que la realidad que estoy experimentando no es la que quiero supuestamente, creo que deseo otra cosa. Y bueno, ahí está el conflicto de nuevo. Pues claro, se nos presenta en la monogamia muy fuerte porque lo primero que te atrae a la persona es el deseo, ¿qué otra cosa va a hacer? Pero ya una vez que ese deseo se va cayendo, ahora yo digo ya esto no es lo que deseo. Pues claro, no es lo que deseas. Pero sin embargo, yo creo que deseo otra cosa. Y esa otra cosa que deseo, ahora experimento conflicto porque está esta otra cosa que deseo y sin embargo, la que tengo no es la que deseo. Siento culpa, siento conflicto, pero no es la pareja, no es que desees una pareja sobre otra, es que no desees a ninguna de las dos porque las dos son representaciones del mundo, de la separación, que lo que de verdad desees es la paz interna. Y ahí está el conflicto porque por un lado no quiero soltar el mundo, yo quiero sentir el deseo de sentir algo. Y lo entiendo, lo reconozco, yo quiero sentir las mariposas en el estómago, quiero sentir la excitación, quiero sentir la energía, quiero sentir todo eso, pero entonces estás sacrificando la paz, estás sacrificando la verdad por el mundo y no es que sea malo ni bueno, es que las consecuencias del mundo es que todo en el mundo es obviamente es temporal y te darás cuenta que es lo que está detrás de esa pasión, de ese deseo, el dolor, el sufrimiento, hasta que has jugado el juego un tiempito y dices ya no quiero esto. Entonces estamos listos para mirarnos y atravesar esa culpa inconsciente que se proyecta en la forma de deseo y como te digo puede ser hasta muy doloroso. ¿Significa eso que estás haciendo el proceso mal? No, 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 no. Al contrario, lo estás haciendo bien en el sentido de que estás mirando lo que se te está exponiendo, estás mirando el contenido de tu mente, lo que yo he hecho, lo que yo he fabricado para dar sentido a mi experiencia y ahora se está desmontando. Por ejemplo, si toda mi vida yo me he creído que para estar en una relación de pareja tengo que desear a esa mujer y es una creencia, es nada más que simplemente una creencia subyacente y de buenas a primeras me siento atraído a esa mujer y de buenas a primeras por la razón que fuese ya ese deseo no está ahí, pues claro, yo estoy confrontándome, la realidad es que es con esa mujer con quien tengo que estar, la realidad es que es con Faina con quien tengo que estar. ¿Por qué? Porque es quien está en mi vida. Pero si esta experiencia no se adhiere a mi creencia que es un concepto que me está poniendo al frente ahora que dice yo no deseo a esta persona como yo quizá pueda desear a alguien que supuestamente me hace sentir de cierta manera, es un concepto, una creencia que se me va a poner al frente para poder mirarla con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me diga no es que tú no deseas estar con esta persona que en este caso es con Faina, claro que deseas estar con ella porque es con quien estás, pero estás confrontando a un concepto que tú tienes de lo que tú crees que la relación te debería hacer sentir. Entonces lo que la relación nos hace, todo tipo de relación es confrontándonos con todas las creencias que nosotros hemos creído sobre lo que una relación debería ser, de cómo te deberías sentir, de cómo no te deberías sentir, de lo que no deberías hacer y el confrontarte con esa experiencia, con esa creencia que está muy arraigada, pues claro que surge un conflicto muy fuerte porque está confrontándote con tu deseo por el mundo todavía. Y entonces es muy simple en el sentido de que no tengo que hacer nada, simplemente observar el conflicto que se está sintiendo, no identificarme yo con el conflicto mismo, simplemente tomar un paso hacia atrás y permitir que eso me atraviese, permitir que sea, porque así es como me di cuenta que según voy desarrollando esa confianza en la vida, no soy yo ni es Faina quien decide si estamos juntos o no. La vida ya lo decidió, ¿por qué? Porque aquí estamos. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta relación? Utilizarla para seguir fortaleciendo la creencia inconsciente de que el mundo tiene algo de valor para mí, para yo seguir tratando de creer que deberían ser las cosas de una manera o de otra o debería sentirme de una manera o de otra o voy a abrirme para que la vida me enseñe a través de este compartir que me enseñe, que me apoya a reconocer el verdadero amor que es lo que soy. Ese verdadero amor es sinónimo de paz interna para que yo pueda de verdad extender esa paz y ese amor a la relación con la que la vida me ha puesto en este momento, que es la misma relación con la que la vida te ha puesto a ti abre en este momento aunque tú creas que no estés enamorado o enamorada o aunque tú creas que no es la relación correcta. No, 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 claro que es la correcta ¿por qué? Porque es la que tienes al frente tu único conflicto es que deseas el mundo te ha vendido una historia la has comprado y ahora simplemente podrías creer que esta no es la relación correcta porque no me hace sentir como me debería sentir entonces ahí es donde yo creo el sistema de pensamientos del ego dice la monogamia no tiene sentido porque mira tú deseas estas otras cosas así que vamos a buscar esta otra cosa que yo creo que me va a hacer feliz y volvemos a traer de nuevo la atención a lo que es importante a la paz interior ahora todo es cuestión de observar cómo oscilo constantemente entre mi deseo por el mundo y mi deseo por la verdad no dije mi deseo por la pareja ni siquiera el deseo porque ella cambio que sea diferente dije mi deseo por el mundo o mi deseo por la verdad y ese conflicto se puede experimentar muy muy agudo por lo menos en mi caso es como se ha ido viendo el proceso pero los huecos de paz que encuentras detrás es algo que no se puede explicar en palabras por eso es que esto es una cosa que ya las palabras se quedan cortas y por eso es que un curso de milagros no te va a enseñar lo que es el amor porque ya lo eres por eso te dice muy claramente en la introducción su único objetivo es remover los obstáculos ¿cuáles son los obstáculos? todas las creencias que se van interponiendo ante lo que yo creo que debería ser o lo que yo creo que debería sentir y lo que es y lo que es es lo que tienes al frente lo que tú crees que debería sentir o lo que tú quisieras que fuera es el conflicto y todo lo que hay que hacer es traer la atención a su causa donde el conflicto se origina ¿dónde? en la mente no te va a enseñar